Vamos a temas positivos, propositivos, como siempre también es nuestro objetivo aquí dar un espacio a esas temáticas y vamos con el tema del reto de aprender otro idioma, de aprender inglés y con quién mejor que con la licenciada Marcela Tapia, gerente de Linguatec. Marcela, bienvenida, buenos días. Muy, muy buenos días, muy feliz, muy contenta, muchas gracias por este espacio y pues para recordar a la gente que pues ya estamos aquí, que no se olviden que Linguatec es la mejor institución. ¿Y por qué escoger Linguatec? Pues porque te garantiza el aprendizaje. Aquí con nosotros el programa se personaliza de acuerdo a tus gustos, a tus necesidades. Olvídate del pretexto de que el tiempo, de que se cruza con tus horarios de trabajo, ese no es ya pretexto porque Linguatec se adecua hacia los tiempos que tú tienes para que puedas ser una persona bilingüe. Es un sistema integral porque ninguna otra institución, me atrevo a asegurar que ninguna otra institución tiene nuestro sistema tres en uno, porque no solamente son clases presenciales o en línea. También trabajamos con una plataforma interactiva que está 24-7 y también experiencias grupales o club de conversación que también están 24 horas los siete días de la semana y con maestros totalmente en vivo. Nada es grabado, nada es ahí que se esté reciclando, todo es al día. La plataforma con la que trabajamos se actualiza cada 24 horas y en ella hay 82 profesiones, más de 40 mil horas de contenido, todo es en tiempo real y lo más padre es que ahí se activan distintos simuladores, como puede ser si estás preparándote para una entrevista de trabajo, si estás preparándote para tener tu ciudadanía en Estados Unidos, ahí hay un simulador. Si te estás preparando para ciertas certificaciones, aquí con nosotros lo puedes hacer. Manejamos cinco distintos tipos de certificaciones que te preparamos para que vayas y consigas esa certificación que estás buscando, pero sobre todo especializarte en el área de trabajo en la que tú te desempeñas. Independientemente si eres abogado, si eres ingeniero, ama de casa, estudiante, cualquier profesión que tengas o que tú desempeñes oficio o simplemente por darte el gusto, quitarte la espinita, que veas que no importa la edad que tengas, tú puedes aprender inglés aquí con nuestro programa Linguatec, que te ofrece todo este sistema integral, que te garantiza tu aprendizaje en corto tiempo y que desde el día uno estás hablando y que desde el día uno en Linguatec se trabaja con tu pensamiento en inglés. Oye, entonces, yo puedo ir a Linguatec si quiero aprender inglés y estoy en ceros, pero también puedo ser del otro extremo de esa gama y a lo mejor yo ya soy bilingüe, pero necesito especializarme también con Linguatec. Es correcto. Aquí tenemos para cualquier necesidad, cualquier tipo de necesidad, el programa se personaliza, se hace, se adecua de acuerdo a las necesidades que presenta cada alumno. Aquí el alumno avanza a su propio ritmo. Pueden surgir muchas dudas ahorita de cómo es posible o por qué me garantiza todo esto. Suena muy bonito lo que estoy diciendo. Es totalmente real. Lo pueden comprobar cuando ya ahorita se registren al número que voy a dar y que también puedan visitarnos, que conozcan que efectivamente existe un programa que no te da la bienvenida con el Tubi, que ya eliminamos libros desde que iniciamos. Tenemos 19 años, vamos para 20 años a nivel república. Aquí en Tijuana tenemos cuatro y desde siempre hemos trabajado sin libros, sin tareas, sin exámenes, sin iniciar con el verbo Tubi. Es una manera totalmente diferente donde tú vienes a desarrollar la habilidad por el idioma inglés. Oye, y también nos habías platicado, y creo que es importante acotarlo, Marcela, el asunto de los reconocimientos. Así es. Entonces, tenemos, pues nuestro programa está respaldado por la Secretaría de Educación Pública y tenemos la certificación por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, eso pues tiene un valor muy, muy interesante y de gran peso hacia donde tú presentes, que estudiaste, que eres persona egresada en el idioma inglés con nosotros, pues puedes tener tu certificado por parte de la Secretaría de Educación y si en un trabajo te piden que tengas el inglés bajo la certificación de la Secretaría del Trabajo, nosotros también lo tenemos. Eso es muy importante para muchas personas, sobre todo en el ámbito de cuando empiezan a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Eso va a ser muy valioso para muchas personas. Ahora, los objetivos. Si yo estoy en ceros, ¿qué objetivos me puedo plantear con LinguaTec? Claro que sí, por nuestro sistema tres en uno, que aprendes de tres maneras diferentes dentro del mismo curso, así vengas así de en ceros, así de que no sabes ni los colores, en cuatro meses tú tienes conversaciones básicas, fluidas, y en doce meses terminas con un pensamiento en inglés. Es decir, que toda la información que tú manejas ahorita en español, de igual forma la vas a estar dominando en el idioma inglés, al término de nuestro programa que dura solo doce meses. Con esos doce meses, tú terminas como persona bilingüe. Oye, tenemos una pregunta del público que dice, yo hablo perfecto, bueno, dice, lo voy a parafrasear porque el mensaje es bastante largo, pero nos dice básicamente que domina el inglés, lo habla y lo escribe perfectamente, lo puede hablar, pero que su pronunciación es un desastre, no el hablarlo, es lo que estoy interpretando. Su pronunciación, pues la experta a quien nos está mandando el mensaje es Marcela, pero pues por lo que nos acaba de platicar, pues creo que es lo ideal. Así es. Por lo conversacional, si tu debilidad es la pronunciación, tienes el vocabulario, porque es lo que estoy entendiendo, tienes el vocabulario, tienes el conocimiento, pero no logras el tema de la pronunciación, Marcela, ¿qué le podemos decir? Que totalmente, que lo que necesita es 100% conversación, 100% conversación, y desde el día uno con nosotros está, nuestro programa es 100% conversacional, donde nos enfocamos a que primero lo hables, luego seguimos así como aprendimos el español, primero lo entiendes, lo comprendes, lo hablas, lo lees, lo escribes, y hasta el final vemos todo lo relacionado con la gramática. Si eres una persona, por ejemplo, esta persona que le falta la fluidez o la pronunciación es 100% conversacional, pues aquí con nosotros lo tiene muy, muy facilito para que rápido se desenvuelven en lo que hace en su trabajo o para el objetivo que tiene o el propósito que tiene con el idioma inglés. Esa es una pregunta bastante interesante. Oye, Marcela, por favor, compártenos las veces a través de las cuales quienes quieran contactarlos, tengan alguna pregunta adicional, ya se quieren inscribir, armar su plan de estudios, ¿cómo pueden llegar a ustedes a Linguatec? Muy, muy fácil, es llamar al 664-648-0953, 664-648-0953, vas a llamar, suena y cuelgas, porque ahí queda tu teléfono registrado, o nos mandas un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, donde nos mencionas que quieres tu beca, que traemos 20 becas del 50% para todas las personas que se registren, que nos manden algún mensaje, o si tienes a la mano las redes sociales, pues ahí por Messenger, mándanos un mensaje que nos escuchaste, que nos viste en las noticias, y que quieres tu beca del 50%. Dense la oportunidad de conocer todo esto bonito y mágico que les comentamos, que es totalmente cierto, ahí lo pueden vivir, lo pueden experimentar, pueden hasta pedirnos una clase muestra sin problema, y se dan cuenta, así es, pueden vivir la experiencia del inglés en Linguatec, y pues ahí está todo listo para que puedan ser una persona bilingüe, mejoren su calidad de vida, asciendan y tengan el lugar dentro de la compañía donde estén, que se merecen, o que hagan las negociaciones directamente. Ya después platicaremos de eso, pero prácticamente actualmente en todas las áreas, si quieres desarrollarte, necesitas tener relaciones binacionales, y las juntas son en inglés, o sea, y las negociaciones son en inglés, entonces, quieres crecer profesionalmente, ahora sí que hoy por hoy no hay de otra, le tienes que enterrar el inglés, sí o sí. Oye Marcela, entonces, el número, tanto para información como para esta promoción, esta beca del 50%, 20 disponibles, 664-648-0953, 648-0953. Marcela, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos. Gracias, es Marcela Tapia, gerente de Linguatec, el número, 664-648-0953.